Buenas compañeros, soy Kiko, un miembro más del equipo de entrenadores de Javier Oti Rendimiento Salud. Este es un nuevo vídeo para el canal. Voy a emplear estos 8 minutitos que me tocan en una rutina full body en la que vamos a usar una mochila, una comba y poco más en realidad. Vamos a intentar hacer, bueno no, vamos a hacer y vosotros también, un trabajo de tracción, un trabajo de empuje y uno de piernas usando la mochila como implemento. En la mochila hemos metido previamente un disco de 5 kilos. Podéis meterle los grosos de la gana, podéis meterle litros de leche, podéis meterle lo que tengáis en casa a mano para crear esa carga externa. Entonces bueno, espero que lo disfrutéis, es una rutina sencilla, ya os digo, un trabajo de 40 segundos, 20 recuperación, ya os digo, tenemos uno de empuje, uno de piernas, uno de tracción y un cardio final que es la comba con el mismo protocolo, 40-20. Vale, el primer ejercicio de esta secuencia, son tres bloques, que vamos a hacer con la mochila, es una tracción horizontal. Flexiono cadera, intento que el rakis esté alineado y llego hacia arriba, intento que las escápulas se retraigan al máximo y en ese punto de máxima contracción me quedo un par de segundos. Ideal que hubiera una diferencia entre la concéntrica, que fuera a una velocidad rápida, y la excéntrica fuera controlada. Balístico, me quedo un par de segundos, despacito abajo. Fuerte, aguanto un par de segundos, despacio. Para que veáis el tema de las curvaturas, aquí se ha alineado. 20 segundos, descanso. Segundo con mochila. Zangadas. Aquí igual, intentamos bajar, controlando esas curvaturas y modificarlas, y el foco en que la rodilla vaya alineada con la puntera del pie, intento bajar espacio, subo fuerte, espacio, subo fuerte. Intento fijarme en esa alineación. No es necesario que bajéis mucho, priorizar lo que bajáis, que sea el rango que vosotros controláis siempre. Espacio, subo. Espacio, subo. Descanso, ya me apetecía. Este ya sin mochila. Vamos a hacer flexiones. La parte del empuje es el tercer bloque. Y vamos a intentar meter un excavador en cada flexión. Hombro por delante de la muñeca, siempre los codo van hacia adentro. Bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, ahí está. Por tanto, aguantar aquí un poquito. Me encantaría hablar, pero ya no puedo, ¿eh? Bajo, bajo, donde controla. Es igual de buena la flexión. Aquí, que aquí. Se me hace corto el descanso ya. Es importante que busquéis una cadencia cómoda. Saltar lo mínimo posible. Solo hay que saltar este hilito. Si yo saltara así, no aguantaría más de 20 segundos. Como ha pasado, ¿eh? No aguantar. No aguantar. Lo mínimo posible. Y a la vez. Bien, de recuperación. Vamos a por ella. Vamos con la tracción. Fuerte arriba, despacio, fuerte. Ayudaros con el tema de respetar las asculaturas. Vista lateral, fuerte, par de segundos, despacio. Ay, no me la puedo quitar. Vamos a por las frangadas. Vamos a meter uno en miembros superiores, uno en inferiores y otro en superiores en el empuje. Foco, esa alineación de la rodilla. No es tan importante el rango. Sí, él. Buscar esa alineación contigo. Bajo despacio. Despacio. Escalso. Tenías que empezar con las mochilas, las cosas de las mochilas, ¿eh? Diez segundos. La flexión es importante, más que ninguno, el respetar esas curvaturas. Hombros por delante de la muñeca, codos hacia adentro y nada de bajar así. Bajo, si puedo, solo aquí. Aquí. Meto un escalador. Aquí. Aquí. No tiene más peso esa alineación que el rango del movimiento. Que pueda bajar hasta abajo, que lo haga. Si llega un momento que la fatiga se mella y me es inviable el hacer la flexión, intento al menos mantener los escaladores. Y la comba, el último. Voy a intentar no fallar esta vez. Bien. Ooh. Y ya. Ahora... Listo. Bueno compañeros, espero que hayáis visto que se puede entrar en casa con poquito material, además con un elevado nivel de exigencia, es fácil con una simple mochila y una comba, entonces espero que lo disfrutéis y que nos coloquéis alguna foto del post de todo esto.